bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramínez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal y se conectan a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y sobre todo a mis amigos del signo de leo vamos a ver leo qué es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza vamos a ver con qué energía vienen hablando las cartas para las amigas y para los amigos del signo de leo leo hoy debo recordarte que este en el momento en que estés viendo mi programa es sumamente importante que te suscribas que toquen la campanita y que siempre estemos interactuando segundo quiero recordarte amiga y amigos del signo de leo que si por alguna razón motivo circunstancia en este momento estás atravesando algún tipo de situación quieres montar un negocio y tienes algunas dudas has estado pensando no sé en el papá en tu padrastro en el marido de tu hija en la mujer de tu hijo hay algo que no te cuadra quieres tener una respuesta quieres saber algo a nivel laboral algo a nivel espiritual cualquier pregunta que tengas amiga o amigo del signo de leo yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad de conectar conmigo para una consulta personalizada y vamos a ver leoniza leonizo que te dicen las cartas del estado pero para ello debes comunicarte conmigo a mi número de contacto a mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno para mi consulta personalizada vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot amiga y amigo del signo de leo comenzamos con la primera carta y comenzaste con la carta de la rueda de la fortuna la segunda carta la carta de la sota de basto la tercera carta la carta de la justicia la cuarta carta el nueve de copa la quinta carta el dos de espada la sexta carta el cinco de copa tres de espada nueve de oro diez de basto la carta de la rueda de la fortuna la carta de la sota de basto la carta de la justicia dice prepárate amiga y amigo del signo de leo porque te vienen cosas maravillosas la carta de la rueda de la fortuna es una carta de evolución es una carta de prosperidad es una carta de cambio vas a tu vida va a cambiar ciento ochenta grados o sea vas a salir de la oscuridad a la luz en cualquier momento estás atravesando por muchos problemas a nivel económico estás atravesando por muchos problemas a nivel personal y esta carta de la carta de la rueda de la fortuna dice que tengas paciencia que en cualquier momento las cosas van a mejorar y todo va a empezar a salir bien vas a tener una gran suerte vas a tener una gran bendición las cosas se van a acomodar pero voy a comenzar a hacer algunas preguntas por lo que puedo ver con las cartas un dos de espada un tres de espada una carta de la justicia un nueve de copas un desequilibrio emocional algunos problemas de trastornos y de bipolaridad entonces quiero hacer algunas preguntas amiga y amigo del signo de leo y una de las preguntas es que en ese familiar que siempre te quiere imponer cosas aquí habla de que hay una persona cercana a ti yo no sé si es un hermano una hermana si es tu mamá si es tu papá si es tu pareja pero me parece que este familiar siempre te quiere imponer cosas te quiere decir que hacer como hacerlo como caminar que vestir que tú no puedes hacer esto que tú no puedes hacer aquello que tú no vas a ir para acá quien es esa persona que intenta controlar tu vida y controlar tus espacios primero que no te gusta el encierro segundo este no te gusta que ninguna persona esté tomando presión sobre ti por cierto amigas y amigos del signo de leo tú anteriormente te gustaba descansar a los mediodías en la tarde te gustaba como sentarte reposar y descansar un rato yo siento que debes volver a través de esa rutina tomar tus descansos tus meditaciones controlar un poco ese tema yo tengo que decirte algo que tal vez no es muy bueno pero cuidado amiga y amigo del signo de leo cuidado con cizañas de tu pareja hacia tus hijos cuidado con cizañas de tu pareja hacia tu madre hacia tu padre hacia tu persona te voy a explicar que es la carta la carta dice que tú no puedes permitir el leo que por querer estar con una persona ahorita con tu pareja por ejemplo y tu pareja está hablando mal de tu mamá te está hablando mal a ti de tu mamá para que tú tengas un problema mira que se lo pasa dejando imagínate pelearte con la persona que te dio la vida simplemente por comparcer a un hombre imagínate pelearte con tus hijos abandonar a tus hijos o darle la espalda a tus hijos a causa de una persona que simplemente le da envidia y le da rabia no permita que ninguna persona que esté hablando mal de tu familia yo veo leo entonces para hablar de dos líneas paralelas que se separaron pero veo a alguien de tu pasado que quiere volver contigo alguien de tu pasado que quiere volver contigo y te voy a decir algo que preguntarlo yo sé que a veces es incómodo para ustedes porque hay personas que son muy susceptibles pero en el 2 de espada yo te quiero preguntar quién fue esa hermana o ese hermano esa prima o ese primo que abandonó a su suerte a sus hijos que le dio la espalda que los corrió que se apartó de ellos quién fue esa hermana o ese hermano que prefirió irse con otra mujer o prefirió irse con otro hombre y escaparse y dejar a sus hijas o a sus hijos abandonados o quién es esa hermana o ese hermano sinvergüenza que dejó que su pareja abusara de sus hijos los maltratara los tocaron los violara eso es el 2 de espada con el 9 y algo irracional de lo que no tiene sentido yo siento que tienes que controlar un poco leo tus impulsos controlar un poco tu carácter es muy apacible muy dado muy dada muy cariñoso muy comprensible pero tiene un carácter fuerte a veces tienes un carácter fuerte la carta de la justicia dice que usted amiga y amigo del signo de leo va a montar un ejer va a montar un negocio un proyecto de libre ejercicio económico la carta de la sota de basto con la carta de la justicia usted va a resolver una situación a nivel legal que tiene con una hija aquí nace la adopción aquí hay alguien de tu familia que va a adoptar a una niña o un niño aquí dice que usted amiga y amigo del signo de leo ayuda con la manutención y la crianza de una sobrina de un sobrino de un ahijado de una hija de alguien de tu familia la carta de la sota de basto con la carta de la justicia usted va a resolver un problema que tiene con sus hijos con sus hijas en una institución académica yo no sé si es por los estudios por los documentos unos papeles que no aparecen o que no salen a la luz la carta de la sota de basto con la carta de la justicia y el nueve de copas habla de que usted va a asistir a un matrimonio de que usted va a asistir a una graduación de que usted va a asistir a un compromiso el nueve de copas con el dos de espada yo te quiero preguntar leo porque mira en el nueve de copas habla la desconexión una persona que se desconecta una persona ignorante una persona y aquí dice que usted leo tenga cuidado con una persona que quiera maltratarte golpearte dejarte o dice cuidado si tienes una hija o un hijo que está sufriendo de maltrato que está sufriendo de abuso que alguien le está golpeando le está haciendo daño hay que tener cuidado leo tú tienes una hija 21 22 23 25 años 19 muy bella muy hermosa tienes un hijo muy bello muy hermoso de mucho cuidado porque a mí me parece que alguien le hace daño le quiere hacer bullying lo quiere maltratar es más hay una muchacha que le tiene envidia a tu hija y se lo pasa creando conflictos hablando de ella a las espaldas y vas a tener que hablar con tu hija para que no vaya a tomar ningún tipo de actitud vamos a buscar la manera que se aleje buscar de buscar otro espacio porque de nada sirve relacionarse con estas personas ahora leo el 3 de espada con la carta del 9 de oro no vayas a malgastar tu dinero leo por culpa de otras personas por un negocio por un proyecto no mira que ven que invierten que invierte tu dinero aquí que si te vas a ganar esta plata mira cuando yo veo el 3 de espada con el 9 de oro yo veo estafa yo veo fraude yo no quiero que usted se comunique conmigo leo diciéndome mira nelson sabes que yo quiero que tú me ayudes porque yo hay una persona que me dijo que si yo invertía 200 300 400 dólares me iba a ganar hasta 4.000 y 5.000 y resulta que ahora me gané 5.000 dólares me dice él pero me dice que tengo que mandar 400 más para que me paguen y ustedes saben que son una estafa son fraude o mira que me den una plata para invertirla en cripto monedas o en compra de monedas o sea no es que el negocio sea malo sino que la persona con el que usted lo va a hacer es la que te va a hacer porque el 3 de espada asociación para delinquir personas que se unen que se reúnen simplemente para intentar quitarte tu dinero tu paz y tu tranquilidad vamos a darle like al vídeo señores 92 personas conectados 41 likes ahora el 3 de espada con el 9 de oro asociación para delinquir si tengo una bodega tengo un abasto tengo mucho cuidado con personas que se estén sustrayendo mercancía yo siento que cuidado con alguien amiga y amigo del signo de leo que te quiera sacar ventaja leo tú no has sentido que últimamente se te represe el abdomen te llenas como de gases se te inflama habla como de un problema con el colon tienes que revisarte lo y aquí es bueno tomar yogur yo siento que con el 3 de espada debes tener cuidado leo que te quieran meter o involucrar en un chisme porque el 3 de espada asociación para delinquir el 3 de espada los chismes las calumnias las habladurías veo que el 3 de espada con el 5 de copas y el 2 de espada te separaste te apartaste de alguien has tenido que ser padre y madre para tus hijos has tenido que levantarte leo pero también hay muchas personas que han hablado muchas pistolas a tus espadas simplemente por envidia por rencor el 9 de oro con el 10 de bastos de mucho cuidado si alguien de tu familia se te lleva un dinero o una mercancía de tu casa te vas a enterar que un compañero de trabajo va a sufrir de un pequeño incidente o accidente a nivel laboral la carta del mundo la iniciación los nuevos comienzos alguien te va a invitar a comenzar a trabajar para una empresa o para un negocio alguien te va a invitar a realizar un viaje al extranjero alguien te va a invitar para que te vengas a una compañía para que comiences algo a nivel económico la carta de la sota de espada cuidado con una mujer joven que te quiera hacer daño cuidado con una mujer joven que te quiera agredir física o emocionalmente o verbalmente cuidado si últimamente estás peleando estás discutiendo mucho con tu hija o con tu hijo y te vas a enterar de una mujer joven que le levanta la mano a su madre la carta del carro habla de un viaje con el 5 de espada aquí habla de un daño yo no sé si te va a dañar el motor la caja el tren delantero el sistema eléctrico pero que habla de problemas con vehículos y aquí habla de que ya hay que como que cambiarlo como que salir de él también la carta del carro con el 5 de espada cuidado a la hora de cruzar las calles cuidado a la hora de manejar porque la de accidente y de problemas yo quisiera saber quién de tu familia sufre un accidente de tránsito tuvo una pérdida dolorosa leo 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 tu número de la suerte 98 61 98 61 vámonos con virgos la suerte 98 64 97 54 54 57 57